Yulay C. Varela es una de las personas beneficiadas con el programa Iniciativas de la Concesionaria Ruta del Sol. Dejó atrás su antiguo trabajo de vendedora de papaya en el resalto de Besotes y hoy tiene una tienda de víveres y calzado. Inicialmente el negocio se montó, se creó en un local de propiedad de los papás. Duró seis meses allí y ya en seis meses los resultados fueron tan óptimos que ella decidió trasladar el negocio para su casa. Solicitó un crédito, realizó una reforma y colocó allí su tienda. La tienda siguió creciendo, consiguió un buen proveedor que le está facilitando crédito para que pueda manejar ella también su tienda de una mejor manera. Mantiene a unos clientes muy fieles, las ventas son altas, son constantes, superan los 120 mil pesos diarios en ventas. Bueno, mi trabajo era de 7 a 3 de la tarde más o menos. Sí me paraba en la mitad de la carretera a ofrecerle a todo carro que pasara, mula, carro pequeño que pasara, a vender el pedacito de papaya y la piña. Ya de conozcar la moto, que la moto a veces era muy imprudente y se metía por toda la mitad y eso se ve a uno casi, casi cogido. Yo me vi casi dos veces ahí agarrada. Estuvo más de 15 años dedicada al lugar y a la venta de papaya, trabajo en el que debía estar todo el día en la carretera exponiendo su vida. Llegó la ruta del sol, haciendo encuestas y todo eso, diciendo que para ver cuánta gente trabajaba ahí en la carretera. Y de ahí empezaron que es que para dar proyectos a los que estaban trabajando para que salieran de la carretera. El programa Iniciativas busca generar mayores oportunidades de trabajo a las personas vulnerables que se encuentran en la zona de influencia del proyecto vial y que, de una u otra manera, deben dejar sus labores habituales por la construcción de la doble calzada. A estas personas beneficiarias se les apoya en la creación de un negocio y se les acompaña en su nueva actividad. Entonces yo decidí pedir la tienda porque vi que era un buen negocio y les dije que me colaboraran. Y gracias a Dios me colaboraron. Yuleici tiene ahora un nuevo negocio y mucho tiempo para compartir con su familia. Primero tenía que dejar a mis hijos solos por irme a trabajar. Y ahora no, porque los tengo aquí. Cuando están en el colegio, pues yo estoy aquí. Cuando llegan, pues aquí los tengo pendientes y les estoy pendiente de las tareas, pendiente de ellos. Me ha gustado mucho. Pues me parece muy bien porque a ella le va muy bien en esto. Y ha vendido mucho. Yuleici cambió su vida gracias al programa Iniciativas. Hoy tiene una de las tiendas más grandes de Besotes. Disfruta de su familia y quiere seguir progresando. Parece que fuera santandereana porque es muy berraca. Se deja colaborar, es muy participativa, escucha, atiende sugerencias, atiende inquietudes, realiza consultas. Se preocupa siempre porque su negocio sea el mejor y que esté produciendo y que esté creciendo constantemente. Proyectos productivos como la tienda de Yuleici Varela se desarrollan a lo largo de la ruta del Sol Sector 2 para mejorar la calidad de vida de las personas vulnerables que habitan en la zona de influencia de la carretera. ¡Gracias! ¡Gracias!